Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos unes de pan y cada día, pero no nos des ofensas, como también nosotros, pero no somos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y reír en tu mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Créo. Créo en Dios Padre, todopoderoso. Créo en Dios del cielo y la tierra. Créo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilatos. Fue crucificado, muerto sepultado. De Señoras y Fernas, al tercer día, resucitó de los muertos. Subió en los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí, al venir a buscar a vivos y muertos, crea en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, rega por nosotros. Santa Faustina, rega por nosotros. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos aumentamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Sí.